Él es Arturo, un joven de 20 años. Es estudiante, mago e ilusionista, el cual ronda por las calles del Centro Histórico para mostrar sus trucos. Al principio empezó como un hobby. Desde los 12 años siempre me llamaba la atención en la televisión, ver los magos, uno de los famosos Chris Angel, Dynamo, verlos como hacían sus trucos de magia. El que pueda hacer lo que más le gusta y compartirlo con alguien en las calles, afirma, le ha dejado satisfacciones. Ahora sí que crea la sensación de que la gente se impresiona y diga ¡Wow! ¿Cómo le hizo? Y así, con mucha precisión, movimientos exactos y más de dos años de práctica, es como comparte su talento. Y afirma, la magia es parte importante en momentos difíciles. Es un arte del ilusionismo muy bonito. Que hace a que escapes por un momento de la realidad y te quedes con esa intriga. Que tu realidad como que se distorsione y digas ¡Esa carta yo la tenía en mi mano! ¿Cómo es que cambió de color? En este momento, Arturo nos mostrará uno de los efectos de ilusionismo que lucen más. Por favor, Arturo. Qué mejor forma de tomar un ocho de diamantes, ponerlo de esta manera, de automáticamente hacer que cambie a un Joker. Con imágenes de José Sánchez, Emanuel Arroyo, Azteca Noticias. Emanuel Arroyo, 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 Emanuel Arroyo